Buenas, bienvenidos a esta nueva edición de producción en el estudio. Estamos a distancia desde eh Houston, Texas, con el señor Mark Richard. Hola, Tincho, ¿Cómo estás? Buen día. ¿Todo bien? Todo muy bien, por suerte. ¿Cómo están ustedes? Todo bien, acá estamos. Bien. Y estamos con el señor Omar Mourel. Omar Mourel. Bienvenido. Cantante, tanguero. Probando la nueva cámara. Probando la nueva postura de la cámara que creo que va a quedar mejor que la vez pasada, así que. Bueno, bueno. Bueno. Veamos, veamos a ver qué ocurre. Este, bien. Tengo tango para exportarlo al mundo. Bien, este tango se llama Un adiós. Sí, señor. Un adiós. Ahí está. Qué dato color es el primero que hicimos. Bueno. Hacemos una pruebita, hacemos una primera pasada, a ver qué sale. Dale. Listo. Y luego, vamos a comenzar. Un adiós, un café, una distancia imposible de esconder. Una pasión que terminó, quedó clavada en el recuerdo de su voz. Un beso infiel, un no sé qué, una mirada desprolija y con desdén. Nos fue alejando, nos fue matando y ya no importa si fue antes o después. La soledad se está rimando a mi ventana y en los espejos de mi alma está tu espada. Espada, de doble filo, ensangrentada en nuestro lecho de la muerte. No. Hasta ahí, hasta ahí. Bien, bien, bien. Vamos a ver luego. Vamos a ver. Me comí una línea. ¿Te escuchás bien ahí? Sí, sí. ¿Estás cómodo? Bien. Por ahí estoy, por ahí un poquito alto mi voz, me parece. ¿A ver ahí? Hola, hola. Ahí está mejor. Bien. De vuelta, te dejo más cerquita. Sin la introducción. Después de esta vuelta ya la panca. Un, dos, tres, cuatro. Un adiós, un café, una distancia imposible de esconder. Una pasión que terminó, quedó grabada en el recuerdo de su voz. Un beso infiel, un no sé qué, una mirada desprolija y con desedén. Nos fue alejando, nos fue matando y ya no importa si fue antes o después. La soledad se está rimando a mi ventana y en los espejos de mi alma está tu espada. De doble filo, ensangrentada, con el sabor de otra fragancia en nuestra almohada. En nuestro lecho de la muerte está tu aroma, entremezclado con mentiras que hoy no importan. Todo el cinismo que tú instauraste hoy forma parte de un estúpido paisaje. Un adiós, un café. Un torbellino de preguntas sin por qué, tantas mentiras en nuestra cama. La soledad se está rimando a mi ventana y en los espejos de mi alma está tu espada. De doble filo, ensangrentada, con el sabor de otra fragancia en nuestra almohada. En nuestro lecho de la muerte está tu aroma, entremezclado con mentiras que hoy no importan. Todo el cinismo que tú instauraste hoy forma parte de un estúpido paisaje. Muy bien, primera toma adentro, bien, me gusta. Hay algunas que salieron frases que te ven muy buenas, otras creo que las puedes mejorar muchísimo más. Sí, no olvides. Porque te conozco, sobre todo, por ejemplo, una pauta que te tiro, Mares. Sí. En la segunda vuelta, en la frase, cuando digo, hoy me demuestran que jamás sentiste nada. Es como que toda esa frase tiene que ser con mucha bronca y remarcar ese nada, ¿no? O sea, hoy me demuestran que jamás sentiste nada. O sea, te estoy diciendo que realmente fuiste una turra toda tu vida y que todo fue un invento. Esa es una parte importante creo que para remarcarla. ¿Qué más? Arribando mi ventana, bueno, hay parte de la tristeza. Este, como, bueno, esos pequeños, pequeños como palabras o sílabas para que le des otro tipo de entonación más, que es más que cantado, te diría que es más entonada, más sentida, más con bronca. Con bronca, sí. Con bronca. Así, desprecio, bronca, de mala sangre. Basura. Qué amargura, de la amargura, viste, si arrancaste el día ya y te agarra acá algo en esófago. Traeme un omeprazón. Claro, no omeprazón. Claro, me sube la ciudad el fin de semana. Traeme un milanta líquido. No, 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 ya arrancó la semana más. Lo mezclo, mezclo milanta con un poco de whisky. No, no, hay varios, hay varios muchachos ahí en cava que arrancan la mañana así. Marcelo. Sí, señor. ¿Qué te gusta? Un adiós o te gusta un adiós? Eso es up to you. ¿Te da lo mismo? Sí, sí. Up to you. Es como un momento de acómodo vos, porque lo que vamos diciendo realmente es que nos estamos dejando, ¿no? Entonces, es como un adiós, puedes irlo para abajo, un adiós, o puedes hacerlo... Pero eso no, no es solo... Por ahí lo que más remarcaría es ese beso infiel. Claro. Esa mirada desprolija con desdén en el sentido de una mirada que realmente me mirás pero nunca te importe nada. O sea, me estás mirando como una cosa, soy un objeto. Ese es el sentido básico realmente. Que esa mirada fue parte de la que nos fue alejando y nos fue matando en la relación. Por eso después la letra dice que no me importa si fue antes o después de la traición. Ya no tiene sentido saber cuándo. ¿Entendés? Sí. Buenísimo. Bien. Entonces, así como estamos... Procedemos a una toma más. Esta sí te dejo con introducción, así entras en clima. Un adiós. Un café, una distancia imposible de esconder. Una pasión que terminó, quedó clavada en el recuerdo de su voz. Un beso infiel, un no sé qué, una mirada desprolija y con desdén. Nos fue alejando, nos fue alejando, nos fue matando y ya no importa si fue antes o después. La soledad se está rimando a mi ventana y en los espejos de mi alma está tu espada. Con el sabor de otra fragancia en nuestra almohada, en nuestro lecho de la muerte está tu aroma. Entremezclado con mentiras que hoy no importan, todo el cinismo que tú instauraste hoy forman parte de un estúpido paisaje. Un adiós. Un café, un torbellino de preguntas sin por qué, tantas mentiras en nuestra cama. Hoy me demuestran que jamás sentiste nada. La soledad se está rimando a mi ventana y en los espejos de mi alma está tu espada de doble filo, ensangrentada. Con el sabor de otra fragancia en nuestra almohada, en nuestro lecho de la muerte está tu aroma. Entremezclado con mentiras que hoy no importan, todo el cinismo que tú instauraste. Hoy forman parte de un estúpido paisaje. El final, no sé, a ver, me gustaría hacer algo, otra cosa, pero no sé qué. Hoy forma parte de un estúpido paisaje. Pero no me da el acompañamiento, lo tengo que hacer corto, digamos. Lo que pasa es que sí, porque ahí te termina el tango. Claro, se me termina el tango. Claro, claro. Claro, el final acá, esto que está acá. El paisaje. El paisaje. El paisaje. Y que vas muriendo junto con la... Sí, mucho no te queda como para... No, 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 es ir haciéndole tipo un fade out con la voz, alejarme del micrófono y bla, bla, bla. Si no, la otra que puede hacer es, por ejemplo, decir, de un estúpido, haces una pausa y ahí te vas con paisaje. Claro. Y que vas muriendo junto con la banda, ¿no? Exacto, sí. Se va difuminando el paisaje. Sí. Esa es la idea. Bien. Como la defensa de boca, digamos que sí. No. Se va difuminando de a poco. Yo les dije que era con Almirón, yo les dije y no me dieron bola. Bueno, eso vamos a verlo ahora cuando juegue Colo-Colo, si es Almirón o no es Almirón. Si Almirón le llega a ganar con Colo-Colo a River, lo tienen que ir a... Román tiene que ir arrodillado a Chile a pedirle disculpas y decirle, ¿querés volver? Ese no pide disculpas. Tiene mucha soberbia. Se prefiere ir Salabé antes de que... Bueno, yo digo que se están sentando la base para que Boca se va hacia el descenso. Sí. Es muy... Escucho a Toti Paz mal a la noche y tengo como ahí el título amarillista, ¿viste? Sí, sí. Te digo el... Te doy el título ahí. Sí, él pone siempre. Crisis en boca. Sí, sí, sí. Boca al borde del abismo. Gallardo. Héroe o villano, ¿viste? Ya... Por eso acá en Houston somos todos de River. Y claro. Sí, sí. Nosotros ya sufrimos. Ya está, sí, ya sufrimos. Ya nos forzaron durante un año. Ahora... Sí, debe haber sido un tiempo complicado. Sí. Ahora bueno, ya está. Ahora ya está. La B nos quedó a la B de buenos. Sí. Bueno, nosotros sufrimos más años, pero sin irnos a la B. Pero sufrimos más años. Estuvimos casi del 2016 al 2019, 2020 y después tuvimos otros dos años más. O sea, es más o menos cinco años de sufrimiento gratis, así sin nada. Pero bueno, no somos ni boca ni libre. Como el muchacho del tango, un sufrido. Oh. Sí. El fútbol. Una pasión. Como dijo Franchella. Bueno, vamos, una más. Vamos, una más. Una más. Y después me pongo ya a elegir Tomás. Porque estás cantando muy bien. Bueno, muchas gracias. Estás... Yo creo que... O sea, la primera, bueno, estabas con la voz en frío. Ahora sí estaba bien ejecutada, pero ponle, no sé, si tuviéramos que darle una evaluación, estabas al 70%. Ahora ya estás más en un 90, un 85. Estás muy bien. Te dejo empezadito, ¿eh? Por acá. Un adiós. Un café. Una distancia imposible descompañada. Una pasión que terminó, quedó clavada en el recuerdo de su voz. Un beso infiel, un no sé qué, una mirada desprolija y con desdén. Un beso infiel, un no sé qué, una mirada descompañada. Un beso infiel, un no sé qué, una mirada descompañada. De doble filo, en sangrentada, con el sabor de otra fragancia en nuestra almohada. En nuestro lecho de la muerte está tu aroma, entremezclado con mentiras que hoy no importan. Todo el cinismo que tú instauraste hoy forma parte de un estúpido paisaje. Música Un adiós, un café, un torbellino de preguntas sin por qué. Tantas mentiras en nuestra cama hoy me demuestran que jamás sentiste nada. En nuestro lecho de la muerte está tu aroma, entremezclado con mentiras que hoy no importan. Todo el cinismo que tú instauraste hoy forman parte de un estúpido paisaje. Muy bien, listo. Ya está. Déjenme editar. Ahí tenés mucho de esta con la anterior, me parece. Sí, sí, yo usaría esta última de anclaje y la anterior de complemento. Merecido descanso. ¿Querés algún… no te ofrecís, alguna infusión, té, café… No, no, yo tomo huita nomás. Ah, huita nomás. Sí, perfecto. Una caca de Habana. Ohhhh… ¿Y los extrañas? Habana, Habanete, alfajores de maicena, lo que venga, no importa. Si te llevo una caja de Jorjito De fruta Pero como también El de chocolate sí Alfajor de fruta Es polémico O te gusta Sí, es cierto Es cierto Tienen que inventar, todavía no se inventó el alfajor de batata Son cosas que deberían Desarrollarse En palagoso Te imaginas lo que sería Patata de chocolate Gullis De frambuesa Que a mí no me gustan los de fruta De frambuesa con chocolate Mi tía Estuvo medio loca por esos alfajores Gullis Es una marca medio rara Pero como de Mar del Plata No, nacieron en Valeria del Mar Y después se lo vendieron a uno de otro lado Gullis Pero dicen que son muy buenos Sí, extraordinarios Son más chiquititos No, sí, más chiquititos Pero sí Lo que pasa es que se expanden Sí Son como de Son bombas Están expandidos En medio de unas alicales Mandás un Wall-E No, no, no Un adiós Bien A ver Acá Un adiós Un adiós Un adiós Un café Una distancia Imposible de esconder Una pasión Que terminó Quedó clavada en el recuerdo de su voz Un adiós Un adiós Un beso infiel Un no sé qué Una mirada Desprolija y con desdén No Un adiós Un café Un adiós Este está más sufrido Un adiós Un café Una distancia Está muy bien Está muy bien Un adiós Vas por rica viste ¿Sì a imposible de esconder? ¿Sì a imposible de esconder? ¿Sì a imposible de esconder? No me caga Una distancia imposible de esconder Una pasión La mejor ahí Que terminó Voy seleccionando Estas dos con el terminó está muy bueno Una pasión La pasión ahí está perfecta Sí, y terminó también Que terminó Perfecto Quedó clavada en el recuerdo ¿Todavía no te amigaste con tu voz? En algunos temas Hay un tema Viste que el cantante es medio autodestructivo Hay un tema que me gusta Que se llama Miloko Bandoneon Es dificilísimo de cantar Y en ese tema Yo me escucho y digo Qué bien, es muy difícil de hacerlo Sí ¿Miloko cuánto era? Miloko Bandoneon Miloko A ver que escucho un Miloko Bandoneon No conozco nada La pista no tiene referencia Ah, de Trelles Sí, sí, sí Se parece a alguien ¿Por qué me hace preguntas? Ninguna de las anteriores La misa negra siempre Excelado esto ¿Estás metiendo? No No, no Son más Está muy bien Todavía Se parece un poco a de color de voz En este tema Igual que Palomar Al Paz Martínez Tus teclados se abrirán Y en todo habrá un temblor No, la técnica No, la técnica La técnica Mi loco Bandoneon Ladrón De sombras De mujer Tu nácar Se robó Unas lunas Que no están Mira que loco No tiene más caño Bueno, tiene mucho más caño Y tiene el vibrato Lógicamente más exagerado Pero es más o menos La misma técnica Lo que pasa es que Para mí Trelles Fue lejos Uno de los mejores cantantes De tango Que tuvimos nosotros Ah, era su adepto Sí, pero A ver Por algo el maestro Fiat Zola Lo seleccionó a Trelles No era ningún tonto, ¿no? También amo a Raúl Lavier Ah, Raúl Lavier Y me encanta Rubén Juárez Y me gusta Cacho Castaño ¿Le mandas tu mensaje a Raúl? No, le tengo que escribir Le voy a escribir Eh, mandé el mensaje a Raúlcito Sí, me encanta ese hombre Qué cosa, ¿no? Un beso infiel Un no sé qué Sí, esto está buenísimo Una mirada Desprolija Y con desdén Y a ver este otro Una mirada Desprolija Y con desdén No, me gusta más la anterior Esta, esta Una mirada Desprolija Y con desdén Perfecto Nos fue alejando ¿Algo medio desequilibrado? Oh ¡Hola! Me están llamando Eh, hola Sin A ver No, bueno A ver Bueno Esperá que pauso el video Hay que mover la caminilla Uh Bueno, ahí venimos Volvimos Eso se llama delirio Esto se llama delirio, sí Por si pensás que no las escucho Ah ¿Cómo, cómo? Sí, por si pensás que no las escuché No, no Sí, sí Si me dijiste que te gustó mucho Sí, esa me encantó Pero Ahí sabés que ¿Sabés que le falta? Le falta el fuelle de Rodrigo Bueno, por supuesto Darle que él Que él haga libre Ni partitura Que lo haga libre Porque el libre es mejor Ese está loco Entonces como está loco Lo dejas libre Y por ahí tiene un momento de inspiración Y la rompe Mira, acá estoy esperando La respuesta de Un músico argentino Que es una maravilla Está viendo Washington Se llama Manuel Trifilio El pibe es una bestia Es una maravilla Y Estoy esperando a ver si Tengo el honor de que me acompañe Aquí en Houston En Houston Y en Estados Unidos Este, pero la verdad que es Para mí sería un honor Porque Son de esos músicos Como yo les digo Son músicos top Este Que no Que no tocan pavadas Que realmente Se dedican a A explotar el arte argentino En su máximo potencial Sí Es una maravilla Pero este chico de Rodrigo Toca muy bien Me encanta Sí, sí Está bueno Me gusta la gente loca Porque se identifíen conmigo Igual La vida de Rodrigo Es un desastre No sabés lo que es Hay chismes No, la verdad que tiene Un hijo Bueno Problema con el hijo Él también Una vida de drama Desprolija Y con desdén No Noche larga Por si le cortan Nos fue alejando Nos fue matando Y ya no importa Si fue antes Nos fue matando Ah, muy exagerado El otro estaba más prohibido Nos fue matando Este está bueno Y ya no importa Si fue antes O después La soledad Se está rimando A mi ventana Se está rimando A mi ventana Y en los espejos De mi alma Tu es La soledad A ver La soledad Se A ver, busco otro La soledad Este está mucho mejor Se está rimando A mi ventana Y en los espejos De mi alma Está tu espada De doble filo Ensangrentada Con el sabor De otra fragancia En nuestra almohada En nuestro lecho De la muerte Está tu aroma Entremezclado Con mentiras Que hoy No importan Todo el cinismo Que tú instauraste Hoy forma parte De un estúpido Bailo De doble filo De doble filo Ensangrentada Tengo que bajarle un poco La pista Con el de doble filo Ensangrentada Está más marcado acá A ver, díganme De doble filo Ensangrentada Está un poco lento O si no tengo esta opción De doble filo En sangre La última Esta última Sigamos por acá Con el sabor De otra fragancia En nuestra almohada Con el sabor De otra fragancia En nuestra almohada En nuestro lecho De la muerte Está tu aroma En nuestro lecho De la muerte Está tu aroma Bien Entremezclado Con mentiras Que hoy No importa Entremezclado Con mentiras Entremezclado Que hoy No importa Mentiras que hoy No importa Entremezclado con mentiras Que hoy no importa Todo el cinismo Que tú instauraste Hoy forma parte de un estúpido Acá Hoy forma parte de un estúpido Paisaje 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 Buenísimo A veces te quedás un poco lento Con el fraseo que elegís Pero está bien porque te sirve Para afirmar más las palabras Un adiós Un adiós De pinchar algunas No sé Vemos Te voy a defender Estas tomas Vamos a sacar El cien por cien Y si vemos que después De todo el trabajo de edición Hay alguna que está floja Vamos pinchando Las diferentes frases Más que hacerte grabar Otra toma más Porque está muy bien Lo que hiciste O sea no está como Para creer a nosotros dos Pero sí Si veo que hay alguna Que no se puede negociar Eso entre los tres Los vamos a A ir escuchando No se nos va a escapar Lo que sí Necesito Ya Casi tres de la tarde Y comenzó la alarma La primera alarma es ¿Por qué siento que me arden los ojos A las tres de la tarde? Ajá Eso no está bien Debo usar los lentes Este En fin Acá Ahora ya lo Lo resuelvo A ver Empieza rápido Estaba mejor antes Que cosa Bueno Si tuviera que calificar esto Le doy Seis puntos Siete puntos Subió el puntaje A último momento Bien ¿Dónde nos quedamos? Estamos por acá Un adiós Demos ese adiós O Un adiós O si no Un adiós Este está bueno Un adiós Un café Un café Mejor 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 el agudo El agudo Un torbellino de preguntas Sin por qué Un torbellino de preguntas Sin por qué Le arreglo el por qué Sin por qué Ahí está Tantas mentiras En nuestra cama Hoy Tantas mentiras Tantas mentiras En nuestra cama Hoy me demuestran que jamás Sentiste nada La soledad En nuestra cama En nuestra cama Hoy me demuestran que jamás sentiste nada Demuestran que jamás sentiste nada Hoy me demuestran que jamás sentiste nada Buenísimo La soledad Se está rimando La soledad Se está rimando Mi ventana Se está rimando Mi ventana Y es rimando Mi ventana Y en los espejos De mi alma Está tu espada De doble filo Es de doble filo Es de doble filo No, mejor la anterior De doble filo Ensangrentada Con el sabor De otra fragancia En nuestra almohada En nuestro lecho De la muerte Está tu aroma Entremezclado Con mentiras Que hoy No importan En nuestro lecho De la muerte Está tu aroma De la muerte Está tu aroma Entremezclado Con mentiras Que hoy No importan Que hoy No importan Todo el cinismo Que tú instauras Que tú instauraste Hoy forman parte Hoy forman parte De un estúpido Hoy forman parte De un estúpido De un estúpido Paisaje Hoy forman parte Hoy forman parte De un estúpido Paisaje Paisaje Hoy forman parte De un estúpido Hoy forman parte De un estúpido Paisaje Casi la tengo Hoy forman parte De un estúpido Paisaje 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 Candidato a pinchar este final Vemos Ahora lo negocio así Y te digo más Lo edité mucho Lo repetiría todo Porque en sí No es plural Es singular Ajá Está bien Hoy forma Bien Ahora lo En este paso Como no estabas Muy muy decidido Por lo que veo Quizás toda la frase Sí Seguramente hay que pincharla Ahora voy a editar El global Y después vamos a buscar Puntos flojos Lo que voy a hacer Es Le voy a tirar El afinador Ahora Lo voy a dejar Escaneando Lo dejo escaneando Sí Y mientras voy a nivelar La pista Sí Esto ya lo dejo Ahí haciendo Pero bueno Lo arregla Para que se siga Afinando Y que no Para que no deje Escanear Mientras Mientras mezclo Es no No frenarlo Así que Tendré que hacerlo En movimiento Eh A ver Voy a sacar El curso De las guitarras El piano quedó Muy relegado Tendré que hacerlo Todo el cine Todo el cine Como no estaba nivelado No se apreciaba No Ahora está mejor Ahí está No se apreciaba No se apreciaba Todo el cine Como no estaba Todo el cine Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Un beso infiel Un no sé qué Una mirada Desprolija Y con desdén Un poco menos de... Nos fue alejando Nos fue matando Ahora sí, al final A ver A la pista más nivelada, más fácil Por supuesto Un adiós ¿Qué tal? ¿Sin menor? Sí señor Perfecto Una distancia... Una distancia... Una distancia... Una distancia... Imposible de esconder... Posible de esconder... Posible de esconder... Una pasión... Una pasión... Una pasión... Pasión... Que terminó... Quedó clavada... Quedó clavada... Quedó clavada... En el... En el... En el... En el... Recuerdo... De su voz... Un beso infiel... Un beso infiel... Un beso infiel... Un no sé qué... Muy bien... Un no sé qué... Una mirada... Lo que estoy viendo acá es... Estoy negociando el vibrato más que nada... De... Y que a veces se cae un poco como... Se termina cayendo medio semitono... Sí... El... El... El tema de la fineta, pero... En vivo no es este... No es relevante... Es nada... O sea... No, acá estamos haciendo una representación ideal... Entonces me poncho a pelotas... Pero... La performance está buenísima... Un no sé qué... Una mirada... Es más... Te diría... Ese medio semitono... Que tenés... Y si las orquestas... Afinaran en 432... Que es donde tendrían que afinar... Y no en 440... Estarías perfecto... No... Claro... Muy bien... Claro... Acá... El problema... La parte de 432 es una frecuencia emocional... No, 432 es... Probé... Probé a hacer grabaciones con 432... Sí... Lo que pasa es que es muy inviable en los... En los sintetizadores... Claro... Pierde mucho... Más que nada... Todo lo que son los samples de piano... De órgano... Pierden calidad... Pero... En las guitarras, por ejemplo... Suma un montón... Es un poco más descontrolada... Armónicamente... Es como que llena más todo... ¿Y en los violines? No... En los violines ni te digo... Claro... Porque el violín es el que más se nota... Sí, 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 sí... Es una locura... Bueno... El violín ya de por sí suena impresionante... Creo que fue la... La semana pasada que vino una violinista... Este... Al estudio... Así que... Ah, te tengo contacto de violinista... Bueno... Ya la... Y claro... Si es la primera que conozco... En ocho años de estudio... No cayó un solo violinista... Es la primera que cae acá... ¿Viovinista mujer? Sí... Claro... Sí, 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 sí... Yo toqué con una orquesta... Que tenía una violista mujer... ¿De qué? ¿De tango o no? No, toca... De cualquier cosa, sí... Pero... ¿Qué grabó la otra vez? No, pelo colorado tiene... Ah, no... Pero... ¿Qué grabó? El de Tita Merelo... Ese... Ah... A ver, se dice de mí... Y después es que grabó... Que... Ah, eh... Libertangoro... Uy, qué grabó... Una maravilla... Hermosa canción... Sí... Una mirada... Desprolija y... Con desdén... Nos fue alejando... Nos fue alejando... Nos fue alejando... Con desdén... Nos fue alejando... Nos fue matando... Nos fue matando... Nos fue matando... Fue matando... Y ya no importa si fue antes o después... Pues... Pues... Porta si fue antes o después... O después... La soledad... La soledad... Se está rimando... Mi ventana... Soledad... Se está rimando... Mi ventana... Mi ventana... Y en los espejos de mi alma está tu espada... De doble filo... En sangrentada... En sangrentada... En sangrentada... En sangrentada... En nuestro lecho de la muerte está tu aroma... Entremezclado... 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 Que tú instauraste... Que tú instauraste... Hoy forma parte de un estúpido paisaje... Un adiós... Un café... Un torbellino de preguntas sin por qué... Tantas mentiras... En... Un adiós... Un adiós... Un café... Un torbellino de preguntas... Un torbellino de preguntas sin por qué... Tantas mentiras... En nuestra... En nuestra cama... En nuestra cama... Hoy me demuestran... Hoy me demuestran... Que jamás... Sentís... Sentiste nada... La soledad... Soledad... La soledad... La soledad... Se está rimando... La sol... La sol... Lo dice acá... La soledad... La soledad... La soledad... A mí ventana... A mi ventana... Rimando a mi ventana... 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 Y en los espe... En los espejos de mi alma está tu espada, de doble filo, filo, ensangrentada, sangrentada, con el sabor de otra fragancia en nuestra almohada, en nuestro lecho de la muerte está tu aroma, entremezclado con mentiras que hoy no importan, todo el cinismo, que tú instauraste, hoy forman parte de un estúpido paisaje. Hay que pinchar el final, el final desde acá, desde hoy forman parte, vamos a darle una escuchada a ver cuál sienten que es capaz la que hay que pinchar, o sea, pónganse con oído crítico, opinión agresiva, a buscarle el pelo al huevo, vamos. Una pasión que terminó quedó clavada en el recuerdo de su voz. Un beso infiel, un no sé qué, una mirada desprolija y con desdén. Nos fue alejando, nos fue matando, y ya no importa si fue antes o después, la soledad se está rimando a mi ventana, y en los espejos de mi alma está tu espada, de doble filo, ensangrentada, con el sabor de otra fragancia en nuestra almohada. En nuestro lecho de la muerte está tu aroma, entremezclado con mentiras que hoy no importan. Todo el cinismo que tú instauraste, hoy forma parte de un estúpido paisaje. Un adiós, un café. Un torbellino de preguntas sin por qué, tantas mentiras en nuestra cama. La soledad se está rimando a mi ventana, y en los espejos de mi alma está tu espada, de doble filo, ensangrentada, con el sabor de otra fragancia en nuestra almohada. En nuestro lecho de la muerte está tu aroma, entremezclado con mentiras que hoy no importan. Todo el cinismo que tú instauraste. Bien, y eso es lo que hay que pinchar. No podría ser la segunda parte como más acentuada, ¿no? El estribillo. Yo pincharía el primero, la soledad se está rimando a mi ventana. Eh... ¿En qué parte es eso? El primero. Eh... El primero estribillo, no el segundo. El primero estribillo. Nos fue la soledad, se está rimando a mi ventana. Listo. No se entiende lo que digo. Lo pinchamos. Bien. Pinchamos eso. ¿Alguna más? Y el final. Y el final. Bueno, son dos, eh. No sé. ¿De cuántas frases? Solo dos frases. Después está lo que diga el jefe. ¿Qué dice el jefe? ¿Cómo, cómo? El jefe. De una opinión. No, dale, dale. Quiero escuchar esa para ese final. ¿Qué parte van a pinchar ahora? Eh... La primera frase del primer estribillo. Y después tenemos el final del tema. Sí, el final sí, claro. El final seguro. Ahora... Me uno al grupo. Dale. Acá estamos. Eh... Esperá que te rearmo acá el monitoreo. Eh... Decime, ¿ís también la pista? Más cómodo bien. ¿Y tu voz? Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. No, más. Un poquito más, ¿no? Ahí. A ver ahí. Un poquito más. Abazo. Ahí. Bueno. Te dejo por acá. A ver que... Que sale. Nos fue matando. Y ya no importa si fue antes o después. La soledad se está rimando a mi ventana. Muy bien. Ahora sí, la A. Ahora sí. Abrí la boca. ¿Cómo era? Dicción. La soledad... Que decía mi profe del canto. Dicción, Martín. Porque era medio... En vez de la S, era Z. No modulabas. Ah, no, no. Por eso yo me di cuenta ahí que este... O sea, lo corregí eso con los ánimos. La soledad se está rimando a mi ventana. Ya, esto fue más rápido de ventana. Y... A ver acá. Ya lo pincho. La soledad se está rimando a mi ventana. Perfecto. Lujo. La soledad se... La soledad se está rimando a mi ventana. Perfecto. Y en los espejos de mi alma está tu espada. Esta tampoco va. Voy a hacer dos finales. Dale. Esta ya no. ¿Va? De la segunda parte. De los estribillos. De la segunda parte. De toda la segunda parte de la canción. ¿Cómo, cómo? No. No, acá hay una mujer que tiene que ver con el... Hola, chico. Con el señor que canta, que me estaba dando su opinión. Como soy la hermana. Ja, 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 ja. No. A mí... Me suena bárbaro. Lo que... A mí me parece que la segunda parte, como que la bronca va aumentando, ¿no? La bronca va aumentando y el desdén va aumentando y esta es una flor de hija de su madre. Entonces yo la voy a hacer M, ¿entendés lo que te digo? ¡Claro! 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 Una sagitariana... O sea que algunas frases... Quiero sangre. No sé si la soledad está rimando en mi ventana, pero decime alguna frase, a ver. Y en los espejos de mi alma está tu espada. ¿Qué, la querés así? En nuestro lecho... ¿Cómo es? En nuestro lecho de la muerte está tu aroma. Pero el aroma lo siente igual, porque ahí es cuando... Claro. El tipo afloja ahí. Claro. Está enojado pero siente el aroma, ¿entendés? Con mentiras que hoy no importan, todo el cinismo que tú instauraste, hoy forma parte de un estúpido. Sí, más bruto tenés que cantar. Una cosa que tú... Seguridad, seguridad, seguridad. Ja, 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 ja. Llévenla. No. Lo que me estás diciendo es que quiero que sea más enfatizado. Sí, yo lo hago. No tengo ningún problema. Bueno, entonces, esperá. Hagamos así. Hagamos así. Seamos inteligentes. Hacete desde la segunda estrofa hasta el final. De la soledad... Sí, la segunda estrofa. Vamos, vamos, vamos. De la segunda estrofa al final del estribillo, cantás otro estribomá. Total, ya lo tengo a final. Sí, dale, dale. A ver. Vemos a ver qué queda de toda esta tirada. Después del solo. Vamos, después del solo. Ya te dejo por ahí. Eso pasa por meterse, por meter a las mujeres en el medio, ¿vieron? No, no, por favor. ¿Cómo después de solo? ¿Dónde está solo? No, hoy me demuestran que jamás existen nada. Después de acá. Un adiós. No, pará. Desde... Pará, a ver. Un café. Un torbellino de preguntas sin porqué. Tantas mentiras. A ver, de acá. A ver, de acá. La soledad se está rimando a mi ventana, y en los espejos de mi alma está tu espada, de doble filo, ensangrentada. Con el sabor de otra fragancia en nuestra almohada, en nuestro lecho de la muerte está tu aroma. Entremezclado con mentiras que hoy no importan, todo el cinismo que tú instauraste, hoy forman parte de un estúpido paisaje. ¡Ahí está! ¿Así o más enojado? Más enojado, o sea... ¿Hacemos más enojados? Es una obra de teatro más enojada. ¡Mal! No, 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 que a ver... Pásame lo tincho, por ahí se lo pierdo yo. Ah, es verdad, es verdad. La soledad se está rimando a mi ventana, y en los espejos de mi alma está tu espada, de doble filo, ensangrentada. Con el sabor de otra fragancia en nuestra almohada, en nuestro lecho de la muerte está tu aroma. Entremezclado con mentiras que hoy no importan, todo el cinismo que tú instauraste, hoy forman parte de un estúpido paisaje. Pinchame el final que dije forman. Sí, pero plural. Pero... Bueno, es la última frase más que nada. ¿Cómo lo escuchaste vos? Hay partes que me parecen demasiado exageradas. Claro. Que yo lo hice así, porque la señora quería exagerar. Pero... No, no, se pierde me parece. Eh, seguridad entonces. Llamados de la camioneta negra. No, no. Sí. No, yo me... Hay palabras que sí, por ahí van con más... eh... vemencia, pero... eh... me parece que si no se pierde el sentido. Claro, es una canción. Al fin y al cabo es una canción. Sí. Ok. No es una pelea callejera. Sí, no, yo dejaría... Por ahí sí, empezaste bien esta vez. La soledad quedó más... quedó más agarrida. Eh... Pero después me parece que dejaría lo otro. Eh... Y pinchemos el plural. Bien, pinchemos... Bueno, pará. Dejo el otro estribillo. El que estaba, estaba bien para mí. Sí, sí, sí. No lo borres, no borres. Esto lo... Lo dejo. Esto nuevo. Lo guardo. Hasta ahí. Y grabate la última... Grabate desde acá, mirá. Que tú... Desde... Todo el cinismo. Andá desde cinismo hasta el final. Más fácil. Claro. Está bien. Eh... Ah... Oh, me suena el cuello. Jajaja. Estaba esperando, viste, el tac. Eh... Entremezclado con mentiras Que hoy no importan Todo el cinismo Que tú instauraste Hoy forma parte De un estúpido paisaje Muy bien. Y si no puedo hacer Hoy forma parte Corto Y arranco Esas serán los dos finales Que yo quería hacerles Hoy forma parte De tu estúpidez Por eso te dije Voy a hacer dos finales Bueno, hacerle... Hacerle el final alternativo De ese... De ese cinismo también, o sea Entremezclado con mentiras Que hoy no importan Todo el cinismo Que tú instauraste Hoy forma parte De un estúpido paisaje Bien, a ver cuál de los dos quedan Todo el cinismo Que tú instauraste Hoy forma parte De un estúpido paisaje Hmm, vado este, ¿no? Todo el cinismo Que tú instauraste Hoy forma parte De un estúpido paisaje Hoy forma parte De un estúpido paisaje parte de un estúpido paisaje esto es lo que tenés que hacer, eso no me está en los dos un estúpido paisaje mirá, es esta frase hoy forma parte de un estúpido paisaje ¿crees que veas ese? sí, hacele ese, queda más redondo ahí es un tema me parece, ¿sabes qué? de aire no, claro, ahí es sin respirar, es todo sin respirar sí, es todo de una y apretar el vientre hasta llegar a la última nota como dice mi profesor, hace caca no, no Dios mío bueno, no después de tú instauraste vamos a ahorrar aire bueno, tengo un estúpido paisaje pulgar arriba para el caballero hoy forma parte de un estúpido paisaje parte de un estúpido paisaje ahí está en el punto justo para mí este es el mejor punto no importa todo el cinismo que tú instauraste hoy forma parte de un estúpido paisaje todo el cinismo todo el cinismo y bueno, es así estamos a la lucha vamos todo el cinismo que tú instauraste que tú instauraste hoy forma parte de un estúpido paisaje perfecto todo el cinismo que tú instauraste hoy forma parte de un estúpido paisaje bien bancame que voy a cerrar el video porque ya estamos a una hora diecisiete está muy bien esto es una locura para un video de youtube lo vamos a subir así como está está bastante es un montón es un montón este para de tiro el logo cierro el video este nos vemos chao cincho todo lo que dice chau